Buenos días, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado décimo, beso que todos estén muy bien. Es un placer poder compartir con ustedes un tema nuevo en el área de química. Es continuación del tema que vimos en la clase anterior, solo que la clase anterior vimos algunos conceptos o algunas definiciones básicas en relación a la nomenclatura, como el número de oxidación, lo que era la valencia, pero ya vamos a entrar a lo que es la química inorgánica, que es la química que se ve en grado décimo. Vamos a comenzar por los compuestos inorgánicos más, se podría decir más simples, que su nomenclatura también es sencilla, que son los óxidos, ¿ok? Y también los hidróxidos, vamos a ver óxidos e hidróxidos. Comenzamos entonces por lo que son los óxidos, o también se conoce como la función óxido. Son compuestos binarios oxigenados que resultan de la combinación de un metal o un no metal con el oxígeno, ¿ok? Son compuestos binarios que quiere decir que están formados por dos elementos. Uno de los elementos va a ser el oxígeno y el otro puede ser un metal o un no metal. Aquí tenemos la fórmula general donde M va a ser el metal o el no metal, la O es el oxígeno, por supuesto, y tenemos dos subíndices. El 2 va a ser la valencia con la cual va a trabajar el oxígeno y la X va a ser la valencia del metal o del no metal. Como el oxígeno en este caso se puede unir con un metal o con un no metal, entonces existe, en base a esto, existen dos tipos de óxidos. Pero primero quería mostrarles la tabla, recordársela, para que vieran entonces que dónde están los metales o recordaran dónde están los metales y los no metales, ¿ok? Recordemos que traten de utilizar la memoria y en la parte izquierda están los metales a excepción del hidrógeno y en la parte derecha están entonces los no metales. Podemos incluir en este caso a los metaloides también, ¿ok? Entonces, también es importante recordar o para estos temas que vamos a ver a continuación, es importante tener la tabla de las valencias, de los números de oxidación que yo les pedí que hicieran como tarea. La deben tener todos en su cuaderno porque la vamos a utilizar para las fórmulas químicas de estos compuestos inorgánicos. Aquí vemos de este lado la tabla con algunos de los metales más conocidos, algunos tienen un solo número de valencia, como estos que están aquí, otros tienen dos números de valencia y aquí, por ejemplo, en el caso de los no metales, hay elementos como el cloro, el bromo y el yodo que trabajan con tres tipos de valencia o con tres valencias diferentes y cuando el oxígeno se una a uno de uno de estos elementos va a formar un compuesto diferente de acuerdo a la valencia con la cual esté trabajando el elemento, ¿ok? En el caso hay valencias que son positivas o negativas, recordemos lo que le expliqué cuando si un átomo pierde electrones va a quedar cargado positivamente y si gana electrones entonces va a quedar cargado negativamente, por eso quedan entonces estos números unos quedan en positivo y otros quedan en negativo. Vamos entonces con el primer grupo de los óxidos, que son los óxidos básicos, también conocidos como óxidos metálicos, son compuestos binarios, como ya lo vimos, y están formados por la combinación entonces de específicamente un metal más el oxígeno, recordemos cuáles son los metales y se caracteriza porque al combinarse con el agua forma bases o hidróxidos. También aquí tenemos su fórmula, su fórmula general donde M va a ser el metal, aquí el agua es el oxígeno por supuesto y estos son los números de valencia que se intercambian, ¿ok? Recorremos la operación entonces para lo que son las ecuaciones o las fórmulas químicas que el número de valencia se intercambian. Aquí tenemos entonces algunas de las normas o de las reglas que vamos a estar utilizando, yo se las coloqué en la guía, dice para nombrar este tipo de compuesto basta recordar las siguientes reglas. Primero que el oxígeno en la mayoría de los casos va a trabajar con número de oxidación menos 2, ¿ok? Y la segunda regla es que todo compuesto, en todo compuesto la suma algebraica de los números de oxidación de sus elementos debe ser igual a 0. Por ejemplo aquí tenemos este compuesto que es un óxido básico, ¿ok? Vamos a ver, aquí les voy a mostrar de una vez para que entonces veamos donde se encuentra el hierro, ¿eh? Que es un metal. Nos regresamos entonces al ejemplo, tenemos entonces aquí el hierro con el oxígeno, aquí tenemos una fórmula química y vamos a ver entonces cómo se... Aquí vemos según la nomenclatura que al principio colocar la palabra, luego la palabra de y luego nombrar el metal, así de simple. Y colocar entonces entre paréntesis en números romanos el número de la valencia con la cual está trabajando, en este caso el hierro. Según la nomenclatura tradicional se llamaba óxido férrico, ¿ok? Se utilizaba entonces la terminación ico cuando se utilizaba la mayor valencia de ese átomo. Recordemos cuando vimos atrás la tabla con las valencias que el hierro puede trabajar con valencia 2 o con valencia 3. Como la 3 es la mayor entonces en la nomenclatura antigua, en la tradicional, se utilizaba la terminación ico para cuando los elementos estuvieran trabajando con la mayor valencia. Igual se le colocaba la palabra óxido, ¿ok? Óxido son todos los compuestos que van a... o todos los elementos que van a reaccionar con el oxígeno. En la nomenclatura establecida por la IUPAP se deben utilizar las raíces que también las manejamos cuando vimos... bueno, no cuando ustedes en esa parte no la vieron, fue los de 11, perdón. Aquí tenemos que la raíz de la palabra va a ir, va a depender de la cantidad de átomos que tenga tanto el oxígeno como el hierro. En este caso, en este ejemplo que estoy explicando. Aquí como vemos que el oxígeno tiene tres átomos, entonces se dice trióxido, igual la palabra óxido, de dihierro, ¿ok? Sin embargo, en algunas... en algunos libros o de pronto en internet, solamente colocan de hierro. Y sobre todo, si el elemento tiene una sola valencia, un solo número de valencia, como lo vimos en la tabla, que hay elementos que solamente tienen una valencia, no se debe colocar en ningún... por ejemplo, mono, que sería... que significaba... que significa uno, no se coloca, ¿ok? Entonces dice, en la nomenclatura stop, se utiliza óxido D, seguido del nombre del metal y su número de oxidación encerrado entre paréntesis, que es lo que acabo de explicar que es esta. Entonces esta es la nomenclatura stop para este compuesto y esta de aquí abajo sería la otra que se utiliza, que es la nomenclatura sistemática de las que establece la IUPAP. Vamos ahora con otros ejemplos de óxidos básicos y aquí vemos, por ejemplo, óxido de rubidio, óxido de estroncio, óxido de aluminio, óxido de vanadio, ¿ok? Y se coloca entonces entre paréntesis el número de la valencia con la cual está trabajando. Si no hay ningún paréntesis es porque el elemento solo tiene una sola valencia, entonces no es necesario... no es necesario colocarla entre paréntesis nada. Vamos a ver si en la tabla aparece el rubidio, aquí está, ¿eh? Como solamente es uno, ya se sobreentiende que es uno, todos saben que es uno porque es la única valencia que tiene, entonces no se le coloca entre paréntesis nada, ¿ok? Siempre se va a colocar el oxígeno al final, a pesar de que se nombre de primero, ¿por qué? Porque el oxígeno es el elemento más electronegativo, recuerden que aquí él está trabajando, el oxígeno siempre va a trabajar con la valencia menos 2, entonces se va a colocar más a la derecha el elemento que tenga, que sea más electronegativo, o sea que esté cargado negativamente. Vamos a ver el otro grupo de los óxidos que es el óxido ácido, son compuestos binarios igualmente que se obtienen al reaccionar un no metal con el oxígeno, también se le conoce como anídridos, ¿ok? Y anteriormente se manejaba mucho ese nombre de anídridos, entonces ya sabemos que es lo contrario, un no metal con un oxígeno va a formar un óxido ácido y se va a nombrar y de la misma manera. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos cuando las valencias son diferentes, por ejemplo, en este caso, un óxido ácido con valencia impar, dice, si combinamos el oxígeno con un elemento con carga impar, su fórmula sería, aquí vemos entonces el nitrógeno y el oxígeno, vemos que por supuesto el oxígeno tiene menos 2 y el nitrógeno más 5, entonces lo que hace es que se intercambian las valencias. Vamos con otro ejemplo, cuando la valencia es igual a 2, como tanto el oxígeno como el azufre tiene valencia con el mismo número, signos diferentes pero con el mismo número, entonces simplemente no se coloca ninguna, no se coloca ninguna de las dos porque por un procedimiento matemático entonces se eliminan ambos números y se queda simplemente SO. Y cuando la valencia es mayor, por ejemplo, dice, combinamos el oxígeno con un elemento con carga mayor a 2, su fórmula será, por ejemplo, el silicio que trabaja con más 4, entonces se reduce ese 4, se divide entre 2 y se reduce entre 4, perdón, se reduce a 2 y se intercambian las valencias, entonces este 4 se va con este 2, al oxígeno le queda un 1 y al silicio le queda 2 y por eso vemos aquí cómo queda entonces este compuesto. ¿Cómo va a ser el nombre en este caso? De este óxido ácido se va a llamar pentáóxido de minitrógeno, penta porque es la raíz que nos indica que tiene entonces 5 átomos, aquí lo vemos, penta, pentáóxido de dinitrógeno, di porque tiene 2 átomos. Este compuesto se va a llamar monóxido de monoazufre o simplemente lo podemos conocer también como monóxido de azufre. El dióxido, en este caso, este se va a llamar dióxido de monocílico o dióxido de silicio también conocido. Nos dicen también que para nombrar a los óxidos ácidos se tienen en cuenta el número de átomos de cada elemento que lo componen, por ejemplo, en el caso del nitrógeno o del oxígeno, hay 2 átomos de nitrógeno y 5 átomos de oxígeno, por ello se llama pentáóxido de nitrógeno. Y se utilizan entonces los prefijos griegos mono para cuando tiene un solo átomo, di para cuando tiene 2 átomos, tri para cuando tiene 3, tetra para cuando tiene 4, penta para cuando tiene 5 y hexa para cuando tiene 6. Vamos a ver algunos ejemplos de los óxidos ácidos. Nos dicen que hay una mención especial para aquellos óxidos cuando trabajan con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene 5 valencias. Y entonces vemos cómo se nombran. Cuando el nitrógeno trabaja con valencia 1 va a quedar de esta manera, según la nomenclatura sistemática, se va a llamar óxido de dinitrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 2 átomos de nitrógeno esta fórmula. Cuando trabaja con 2, recordemos que como el 2 del nitrógeno con el 2 del oxígeno se va y queda solamente NO y se llama óxido de nitrógeno simplemente. Igual para la nomenclatura esto es igual, solo que se coloca entonces el número de la valencia entre paréntesis. En este caso cuando la valencia es 3, recordemos que se intercambia, este 3 es del nitrógeno y este 2 es del oxígeno, entonces se va a llamar óxido de dinitrógeno. Cuando el nitrógeno trabaja con valencia 4, igualmente entonces se van a reducir el 4 con el 2 del oxígeno y va a quedar entonces de esta manera. Ahí se va a llamar dióxido de nitrógeno y cuando trabaja con la siguiente valencia se va a llamar tetraóxido de dinitrógeno y en este caso que son 5 átomos de oxígeno, pentraóxido de dinitrógeno. Estos son algunos ejemplos más comunes. Vamos ahora entonces con lo que son los hidróxidos. Son compuestos ternarios, es decir, que ahora van a estar formados por 3 elementos que se obtienen al reaccionar, perdón, al reaccionar un metal o un óxido básico, recordemos los óxidos básicos que lo acabamos de ver con agua y se caracteriza por un grupo funcional que se conoce con el nombre de oxidrilo o hidróxilo. Siempre lo vamos a ver así. Cuando veamos en una fórmula química esta función, ya vamos a saber que esa función se llama oxidrilo o hidróxido y son llamados también bases. Anteriormente se ya conocían con el nombre de base y la fórmula general entonces es un óxido básico que ya lo vimos más el agua más el forma, perdón, lo que es el hidróxido. ¿Cómo se formula? Dice, se escribe a la izquierda el metal que es el más electropositivo, recordemos que los más electronegativos van a mano derecha y los más electropositivos a mano izquierda. Y a la derecha el grupo hidróxilo y después se intercambian los números de oxidación. La valencia del grupo hidróxilo, que en este caso él siempre va a trabajar con menos uno, se le coloca al metal como subíndice y el número de oxidación del cation metálico, recordemos cation porque está cargado positivamente, se le coloca al grupo hidróxido. Y por ejemplo tenemos aquí hidróxido de hierro. el hierro, vimos que trabajaba con valencia 2 o con valencia 3, entonces aquí se intercambian el número de oxidación, el menos uno pasa para acá positivo y no se coloca porque se sobreentiende que es uno. Cuando aquí vean que no hay ningún subíndice es porque se sobreentiende que es un solo átomo. Y entonces aquí tenemos que la valencia del hierro entonces pasa de este lado. Vamos a ver algunos ejemplos, tenemos aquí el potasio y el oxígeno que es un óxido, entonces como nos dice la fórmula es un óxido básico, recordemos aquí, un óxido básico, más agua, entonces se va a formar este compuesto que vemos aquí, ¿cuál es su nombre? Se va a llamar hidróxido de potasio, ¿ok? Siempre vamos a utilizar entonces la palabra hidróxido, ¿por qué? Porque es una combinación del agua con un óxido, se va a llamar hidróxido de potasio. Aquí vemos el magnesio cuando, o el óxido de magnesio, mejor dicho, este es el óxido de potasio, el óxido de magnesio, se va a unir con una molécula de agua y va a formar entonces el hidróxido de magnesio. Aquí vemos el trióxido de dialuminio, aquí lo vemos, trióxido de dialuminio que es un óxido básico más tres moléculas de agua, entonces va a formar este compuesto llamado hidróxido de aluminio, ¿ok? En este caso, si no se toman en cuenta, no se nombran los átomos o las valencias. En el caso de la tarea, yo les dije que en el video iba a mostrar una fórmula, o iba a dejar unos ejemplos para que ustedes los nombraran, ¿ok? Entonces, de todas formas, voy a tratar de tomarle una imagen, un capture para enviarlo por el grupo para que entonces tengan la tarea. Bueno, espero que les haya gustado el tema, estoy a la orden, cualquier duda, cualquier pregunta, no duden en hacérmela y bueno, espero que todos estén muy bien. En la próxima clase vamos a continuar trabajando con otros compuestos inorgánicos, los vamos a ver la siguiente clase, vamos también a ver su nomenclatura y es importante entonces que no se les olvide y que practiquen con los ejercicios que les dejé, practiquen la nomenclatura de lo que son los óxidos y los hidróxidos. Bueno, deseo que todos estén muy bien y bendiciones.